Buenas, buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a LCI Tech y quédate porque tenemos un interesantísimo, interesantísimo airdrop que está en fase testnet, por lo tanto ustedes no tienen que gastar dinero real para poder calificar, pero si se requiere constancia. Si te interesa quédate, intro y arrancamos. Vamos a interactuar sobre una testnet del proyecto Taiko. ¿Qué es Taiko? Taiko es una red ZKBM tipo 1 equivalente de Ethereum, totalmente descentralizada y que está teniendo bastante, bastante que hablar en las redes sociales. Fíjense en Twitter que tiene bastante, digamos, FOMO, está muy bien hablada sobre esta testnet, tiene mucha interacción en Twitter, etc. Tienen redes sociales, comunidades, etc. Y lo más interesante es que está en fase testnet y ustedes no tienen que gastar su capital para interactuar. Por lo tanto, las monedas que ustedes utilizan en la testnet carecen de valor real, por lo tanto no hay que invertir ni un solo centavo. Lo más interesante de todo esto es que actualmente el 15 de enero actualizaron a su testnet final que se llama Katla. Como dije recién, es necesario interactuar con una testnet. Anteriormente a Katla existía y realmente existe una testnet llamada Sholnir, donde acá vamos a ver que esta es la testnet que es parecida a Uniswap, por supuesto. Donde básicamente lo que hay que hacer, tanto en Sholnir como ahora en la nueva y final test de Katla, lo que hay que hacer es interactuar. Swappear de monedas, de una moneda a una moneda, etc. y agregar pool de liquidez. Como ven acá, yo estuve interactuando bastante y estuve agregando liquidez, por ejemplo de Ethereum con 1CC, TTKO con Ethereum, Horse, Ethereum, etc. Y por supuesto que las he cerrado porque como son liquidez concentrada, el precio de esta liquidez se tiene que ir moviendo dentro de un rango. El cual si está dentro del rango te pagan comisiones, si no, no te pagan nada y bueno, está fuera de rango y hay que desarmar la liquidez. Bueno, ahora en la testnet de Katla es básicamente la misma y hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que interactuar, hay que swappear, etc. Pero antes de esto, lo que hay que hacer, hay que pedir unos Ethereum, testnet para pasarlos por un puente a esta red de Tyco. Yo les voy a explicar paso a paso cómo se hace, no es difícil. El 11 de diciembre postemos un hilo donde explico paso a paso en nuestro Twitter o nuestro X que es ex Twitter, cómo empezar a interactuar con la testnet. Yo les voy a explicar acá de todas formas en el video, pero recomiendo sí o sí que vayan para más detalle en hilo que está en nuestro Twitter. Y dicho sea paso, pueden suscribirse y tener al alcance de la mano todo lo que es relacionado a las blockchains, criptomonedas, airdrops, oportunidades, etc. Lo que primero necesitan antes de interactuar con cualquier testnet es Ethereum testnet. Por ejemplo, acá tienen Goerny, tienen Cepolia, por ejemplo. Bueno, anteriormente se tenía que interactuar con Cepolia en la testnet de Tyco, pero la testnet Jolnir, que es la que justamente con la que trabajamos nosotros en este hilo que hicimos hace unos días atrás. Ahora no se trabaja más con Cepolia, se trabaja con Holesky o Holesky, si le quiere decir en inglés, es otra testnet, donde tenemos que reclamar en una Fawcett y Ethereum en esta red y podemos interactuar con la nueva red de Catla, la testnet final de Catla en Tyco. Holesky y Catla, lo que yo vengo diciendo. Es importantísimo que ustedes tengan sí o sí Ethereum en Holesky porque lo tienen que bridge share, o sea, mandar por un puente hasta la testnet de Catla. Si no tienen Ethereum, tienen que ir a una Fawcett para reclamar sus Ethereum para luego pasarlos por el puente. Pero no se preocupen, yo les voy a mostrar paso a paso, como dije recién, esto era una introducción, así que comenzamos. Vamos directo a la red de Catla, que es la testnet más importante, porque la anterior Jolnir se va a dar de baja el 31 de enero. Esta página se llama cepoliafawcett.com, que pueden pedir tokens testnet de Ethereum en su billetera de Metamask. Prácticamente tienen que pegar su dirección de billetera acá mismo, resuelven en captcha de que no son robots y se mandan Ethereum. Pueden pedir Ethereum testnet en Cepolia, en Goernly, en Base, en Optimist, Arbitrum y Polygon Moonlight. Son todas testnet. Si ustedes necesitan tokens testnet para cualquier cosa, lo van a pedir acá. Pero, recuerden que yo dije que ahora Catla no trabaja más con Cepolia, trabaja con Holsky. ¿Cómo hacemos para pedir eventualmente tokens de Ethereum en Holsky? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De todas formas, yo recomiendo que de vez en cuando vengan acá y soliciten algunos de Cepolia. 0.5 por día, si no me equivoco son. ¿Para qué vayan teniendo? Porque ante eventuales ser a Drops, ustedes van a tener que interactuar con testnet y eventualmente van a tener que utilizar Ethereum en Cepolia. Bien, la página que recomiendo para primeramente reclamar los primeros Ethereum en la testnet de Holsky es esta. Stagandy.io. Reclaman Ethereum Holsky testnet request. ¿Qué tienen que hacer? Pegar su dirección de billetera, resuelven en captcha, se verifican. Les van a pedir que tuiteen un posteo en su Twitter y ahí, cual sea la primera vez, les va a dejar y le van a mandar 4 Ethereum. Una vez recibido, van a poder empezar a interactuar. Van acá a la testnet de Catla, se conectan con la Metamask. Vamos a la página de Catla, a bridge.catla. Van a Fawcett. Seleccionan Holsky. Seleccionan Horse. Y lo que primero tienen que hacer es mintear este Horse. Primero, van a la comisión con la Metamask, etc. Y van a la parte de bridge, acá arriba. Y acá tienen que bridgear Ethereum desde Holsky hasta la testnet Catla. Tienen que tener, obviamente, primero las dos redes. Igual, de todas formas, cuando quieren interactuar, le va a pedir automáticamente que la Metamask quiera añadir la red. Si, mandamos unos Horse primero, mandamos unos Horse, seleccionan el monto, le ponen aprobar, luego bridge, pagan las comisiones y listo. Y ahí se mandan los Horse a Catla. Lo mismo con TTK, o si tienen algunos, lo mismo, seleccionan el monto, aprobar, bridgear y listo. Y con Ethereum, por ejemplo, lo mismo, seleccionan el monto, en este caso 0.20. Bridgeamos, pagamos la comisión en la Metamask y listo. No se preocupen con los montos que están viendo acá, porque no tienen ningún valor, carecen de valor alguno, ¿sí? Por más que les digan, usted tiene que pagar 20 dólares o 30 dólares o 500 mil dólares de Ethereum. Esto, si ustedes tienen tokens en la Metamask, no tienen ningún problema, no ven ningún problema, porque no tienen ningún valor, ¿sí? Así que, olvídense de eso. Pagan la comisión, esperan a que confirme y listo. Y ahí vamos a la próxima página. Ahora estamos en el swap de Catla, por lo tanto, si previamente se mandaron los Ethereum, desde WholeSky a Catla, cuando reciban los Ethereum, vamos a este swap. Nos conectamos con la Metamask en la red de Catla. Si es la primera vez, se le va a pedir que añadan la red. Le ponen que sí, confirmamos, cambiamos de red y vamos a ver los saldos en la billetera. Bien, acá tenemos un pequeño saldo. Acá les voy a mostrar en las pools de liquidez que he abierto de VSS con Ethereum. Está en rango porque le puse full range, o sea que prácticamente no haya ni rango para seguir cobrando comisiones. Acá, por ejemplo, está aquí 13 Ethereum y 1270 VSS. Recuerden que esto no tiene valor, ¿sí? Y puedo, de vez en cuando, reclamar los fees. Ya con esto estamos interactuando. Puedo remover liquidez, puedo incrementar liquidez, pero para eso tengo que tener Ethereum y tengo que tener VSS. Entonces, una vez que estamos acá, podemos, por ejemplo, swapear un Ethereum a VSS para agregar un poquito de liquidez. Entonces, le damos swap, confirmamos la transacción en la Metamask. Recuerden que esto no tiene ningún valor. Bien, una vez swapado, vamos a ir a Pulse, New Position. Y lo que vamos a hacer es añadir liquidez. Seleccionamos Ethereum, en este caso con Ethereum, con este caso VSS. Le ponemos editar, le ponemos un porcentaje de fees. Yo selecciono siempre 0,3% porque es el mejor para todos los pares. Y seleccionamos un rango. ¿Qué es esto? Esto es un rango de precios que, para ganar comisiones y que sea relituable esta pool de liquidez, tienen que seleccionar un rango por la parte baja y por la parte alta. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el precio actual está en 92 USDC por Ethereum. Esto se va a ir moviendo. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar un rango de precios. Que este precio, que este rango, que este precio de 92, no se vaya más allá de, por ejemplo, el rango bajo, que son 80 USDC por Ethereum y que no pase sobre 150 USDC por Ethereum. Por ejemplo, si el precio este de 92,87 se va oscilando entre 80 y 150, vamos a ganar comisiones. Entonces, si sobrepasa los 80 para abajo, 150 para arriba, no vamos a ganar nada. Y él le va a decir, fuera de rango. Van a tener que remover la liquidez porque no van a ganar nada. Entonces, si quieren seguridad directamente y no correr ningún riesgo, le ponen full range directamente. Entonces, precio 0 por la parte baja y por la parte alta infinito. Pero vamos a ponerle, por ejemplo, 20, como para ponerle directamente algo y no ponerle 0, para ganar un poquito más. Entonces, cuanto más corta en la brecha, cuanto más chico es el rango, por ejemplo, ustedes van a ganar más. Si yo le pongo 100, perdón, si yo le pongo en la parte baja, le pongo, ahora está en 92. Si yo le pongo, por ejemplo, no sé, 90 y en la parte alta yo le pongo, por ejemplo, 100, es un rango muy corto. Lo más probable es que estemos fuera del rango en un tiempo. Entonces, pongamos full range directamente para que prácticamente no haya ningún tipo de problema, pero yo le voy a poner 20. Si llegué a bajar a 20, este rango, por supuesto, este precio seguramente sí me va a sacar. Bien, ahora lo próximo que vamos a hacer es seleccionar 50 y 50. Por ejemplo, yo tengo 316 USDC, le ponemos máximo, a ver si deja, porque a veces no deja. Bien, listo. Le ponemos aprobar, pagamos la comisión en la Metamask y después vamos a hacer clic en el botón de preview. Primero aprobamos y después preview y ahí vamos a añadir las liquidez. Una vez pagadas las comisiones, les va a aparecer una pantalla igual a la que me aparece a mí. Donde tenemos la liquidez que hemos depositado y tenemos los fees que no ha sido reclamado. Lo que podemos hacer que esté interesante, pues vamos a reclamar USSE y Ethereum. Pero podemos activar esta casilla que es en donde nos va a activar la opción de reclamar en Wethereum las recompensas. ¿Y por qué está bueno? Porque con esto de Wethereum se puede agregar otra liquidez con Wethereum. No sé si me entiendan lo que quiero decir. O sea, los Ethereum estoy hablando, no USSE. Por un lado, cuando nosotros colectemos los fees, vamos a colectar o reclamar USSE y vamos a reclamar Ethereum. Si activamos esta casilla que dice colectar como Wethereum, que es wrap ethereum, vamos a reclutar USSE y wrap ethereum. ¿Y para qué es esto? Es para añadir una pool de liquidez distinta. Entonces, en la próxima podemos añadir una pool de liquidez de USSE con Wethereum, que es otra distinta. En vez de reclamar los Ethereum, ir al swap y cambiar los Ethereum por Wethereum directamente, reclamen unas recompensas como Wethereum. Y ahí ya tenemos. Y podemos hacer un par de Ethereum con Wethereum y es buenísimo. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. A ver, el tema de la faucet. La faucet que yo les pasé recién hace un ratito es por única vez. Ahora, la faucet que yo recomiendo, que voy a pasar el link, por supuesto, es esta de Holesky-Fawcet. O por ejemplo, de Sepolia. Pero se llama Poe-Fawcet. ¿Qué quiere decir Poe? Es Proof of Work. Ustedes van a tener que minar sus tokens de SNEP. Entonces, acá van a tener, por ejemplo, en Holesky. En Holesky o Holesky, como se diga. Acá lo que tienen que hacer es pegar su dirección o su dominio de su billetera. Le resuelven en captcha y empiezan a minar. Esto consume recursos de su sistema. ¿Sí? Por lo tanto, recomiendo hacerlo a la noche. Por ejemplo, yo dejo la notebook a la noche, toda la noche enchufada, que no se suspenda. Y por eso pude reclamar todos los Ethereum que ven acá. Y por eso tengo tanto movimiento como ven acá de Ethereum. Porque en principio pude hacer 07 Ethereum de movimiento. Después, cuando descubrí la Fawcet, 5 Ethereum, 3 Ethereum, 7 Ethereum, etc. Entonces, van a esta Fawcet y empiezan a minar. Ojo que esto consume recursos. No lo hagan cuando están haciendo otra cosa. O por ejemplo, si tienen una máquina por ahí viejita. O si tienen un celular. O si tienen algo disponible. O cuando no usen a la noche en la notebook. Directamente minan sus recompensas. Entonces, lo pueden hacer en Holy Sky. Lo pueden hacer en Sepolia. O en Gurnly. O en otro. Les recomiendo. Les recomiendo esto porque así no están dependiendo de estar yendo una vez por día. A reclamar 0.50 Ethereum todos los días. Entonces, directamente lo dejas toda la noche. Y reclama, por ejemplo, 5 Ethereum. Directamente. Y cuando terminan, se lo mandan directo a la de Jesteran. Ahora, ¿hay otras cosas que se pueden hacer? Sí. Como ven acá en el libro de Twitter. Es básicamente lo que yo expliqué recién. Bueno. Ahora lo que hay que hacer es ir a dotalco.me. Acá van a obtener un dominio blockchain. Y lo tienen que hacer. Porque es lo necesario para estar interactuando con esta testnet. Y con este proyecto. Y sumar chances de, por supuesto, de recibir el airdrop. Acá tienen que buscar el dominio. El nombre del dominio que ustedes quieran. Conectan la metamask con la testnet de Jolnir. Que es la anterior. Pagan la transacción. Y eligen el dominio. Y por cuánto tiempo. Como acá efectivamente dice. Después de esto van a Galaxe. A la campaña de Galaxe. Acá tienen que completar unos keys. Unas tareas de seguir a cuentas, etc. En mi eno de Twitter. Que yo voy a poner en el link. Van a seguir los pasos para acumular puntos. Acumular un ganazo note, etc. Y seguir acumulando chances. Lo que ayer vi en un Twitter. Es que aparentemente Vitalik Buterin. Le dio una felicitación. Al proyecto de la testnet final de Taiko. Como ven acá. Dice que fue felicitado. Como ven acá. Felicitado por el fascinante trabajo a Taiko. De lo que están haciendo. Recuerden que Vitalik es el creador de Tyrion. Y bueno. Y por supuesto Taiko es un proyecto. Basado en lo que es Tyrion. Y parece que si puede averiguar. Que si es real esto. No hay ningún fake. Bastante potente parece. Y por último. Pero no menos importante. Hagan no. Porque esto también le va a ayudar. A tener interacción con Taiko. Es ir a Layer3.XYZ. Donde están las tareas de Taiko. Que se puede hacer acá. Se puede interactuar. Ustedes pueden interactuar. Por ejemplo. Intro a Taiko. Clamear los toques de una Fawcett. Hacer el bridge de Taiko Testnet. Swapear en Taiko Testnet. Y compartir en redes sociales. Y ganan puntos acá en Airpress. Y ahora hay otra nueva. Que es Intro to Taiko. Lo mismo. Tienen que clamear los toques. Hacer un bridge. Hasta Jolnir. Swapear tokens. Es lo que vimos recién. Por ahora hay dos actividades de Taiko en Layer3. Layer3 en el grupo de Telegram de la comunidad. Que les recomiendo que entren. Y por ahora hay dos. Entonces. Les recomiendo Layer3.XYZ. Porque acá tienen un montón de actividades. Un montón de actividades de blockchain. Donde ustedes van a interactuar con varias blockchains. Y que ganan acá. Ganan interacción con la blockchain. Tienen sistema de puntos. Sistema de niveles. Poliedra. Layer0. Layer3. Etc. Aprenden a interactuar en las blockchains. Suban interacción en la blockchain con sus billeteras. Y gracias a todo esto. Yo gané el airdrop de Arbitrum. Que gané 1500 dólares. Denle bola a esto. Interactúen. Hay muchas testnet. Hay muchas redes. Que no requieren casi inversión. Y suman interacción. Y ganan ustedes experiencia también. Les voy a dejar el link de Layer3.XYZ. Así con el enlace de mi referido. Ustedes también van a tener bonus. Etc. Por ejemplo. Vamos a hacer una. Vamos a hacer esta que hay acá. Y te enseña que es Taiko. Es de seguridad descentralizada. Es de Ethereum. Etc. De que se trata Taiko. Cuales son las ventajas. Etc. Los Tokinomics. Lo siguen en las redes sociales. Lo tienen. ¿Recuerdan que dije que había que mientear Horse. En la blockchain de Taiko? Bueno. Acá. Es lo que nosotros hicimos. Entonces si lo hicimos. Le ponemos verificar. Y nos toma la tarea. Lo mismo de Jolnir. Si nosotros hicimos el puente. De Ethereum. De Sepolia a Jolnir. Como expliqué en el principio. Nos va a tomar la actividad. Entonces ahora cuando se habilite. Ponemos verificar. Y nos va a tomar la actividad. Perfecto. Zap Tokens. Lo mismo. Continuar. Ganamos puntos de experiencia. Y en medida que vayan agregando. Van a ir ganando interacción. Entonces lo recomiendo al 100%. Bueno chicos. Esto es todo por ahora. Acá. Si por favor. Háganme caso. Háganlo de Taiko. Porque es muy muy importante que lo hagan. Si es que están interesados. Por supuesto. Pero si están interesados. Háganlo. Porque es importante. Y se viene bastante bueno. Así que. Eso es todo chicos. Nos vemos en un próximo video. Sobre otro Erdome. Así que bueno muchachos. Esto es todo. Recuerden. Únanse a la comunidad de Telerand. Les voy a dejar el link en la descripción. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Y. Adiós. 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 Gracias.